Aquí me envían un video de Jaime David que dice Somos la única organización política que gira sobre una estructura Los demás giran en torno a individuos Eso queriendo decir, bueno, que la fuerza del pueblo gira alrededor de Donel Fernández Y que el PRM gira alrededor de Luis Abinader Y se quiere también alrededor de Hipólito Mejía que tiene un liderazgo importante Yo lo más que le puedo decir al PLD Bueno, pues entonces cambia la dinámica Porque girar alrededor de una estructura como que no le está dando resultado Porque el PLD se ve disminuido Y además, en el fondo, el PLD está peor que la fuerza del pueblo y que PRM y Luis Abinader Porque en realidad el PLD gira alrededor de Danilo Medina ¿Y qué pasa? Que Danilo Medina toma decisiones apolíticas Toma decisiones apasionadas Tiene un tiempo que no está tomando medidas científicas Desde el punto de vista político Desde el punto de vista de lo mejor de la coyuntura Y por eso el PLD Ha bajado más de 50 puntos en 5 años Evidente, mira No, no Sí, sí, en 5 años En menos de 5 años Porque fue en el 20 que sacó En el 16 sacó Un 62% En el 20 un 38 Ahora sacó un 10 Y si hacen hoy Unas elecciones sacan un 4% Lo primero que en el PLD Ha habido una resignación de que Danilo es el jefe Y él se ha comportado como tal Fíjate con esta última derrota Deciden él y el secretario general Que no se van a presentar Y a los 2 o 3 días aparecen cartas ya comisionadas De que él tiene que ser Mira, hay que ver del comportamiento del 19 De que Danilo decidió Asumir la ocupación del Congreso Con los militares E impedir lo que era la voluntad política En el PLD De que su candidato era Leonel Fernández Y él decidió que no Lo decidió del Palacio Hizo de todo Ese proyecto calamar En gran medida Que está ahí en los tribunales Fue una cantidad de millones Para mi Milo y todos esos grupos Para suplantar la candidatura de Leonel Fernández Bueno, los resultados están ahí Pero pasa ese proceso Y todas las elecciones 500 y tantos Ya en los últimos elecciones 500 miembros del Comité Central Van y piden unidad Y él desiste a boicotear Todo ese proceso Entonces, en definitiva Es verdad lo que dice Jaime Porque es que el PLD se estructuró Para estar en cada campo Pero el problema es la dirección Nada más hay que ver Cuál es la situación de la hermana Mirabardo Donde es Jaime Porque yo te voy a decir una cosa Un partido tenía todo el control Y con los dirigentes del PLD Es que se estructura el PRM Pero que hay una estructura De nombre Vacía Que perdió el norte Perdió el norte Un cacarón vacío es lo que es Perdió el norte Cuando tú pierdes el sentido De la filosofía Las bases Su dirigencia media Adquiriendo un proyecto Y arriba la cúpula Dijo Abigail Peña Abigail Peña del PLD Incluso fue No, él fue candidato al PRD Candidato a la presidencia A diputado Fue por el PRD Fue por el PRD Pero esperando la alianza Y el apoyo Él dijo El PLD lo que tiene Es que apoyar Es que el Fernando Fernández Salga de eso Si no quiere sacar Un 3% Porque los rumbos Son equivocados Es el problema Que han estado Más dirigidos Mira ahora Que resulta Con la posición bicameral Y las decisiones Para la reforma Que el líder Presidencial Don Luis Abinader Va a imponer La reforma Que él quiere Y ahí Frente a los legisladores De fuerza del pueblo Y del PLD No, no Porque ahora No hay nada que hacer Porque Recuérdate que El PRM Tiene Un voto Si Pero el proceso De alianza En los pueblos ¿Quién lo boicoteó? La matricula ¿Verdad? Y el proceso de alianza ¿Quién lo boicoteó? Eso de llevar Ese candidato A senador Que llevara Un hombre Que por poco Se muere en el debate Bueno Renunció del PLD Pero ahora Pero lo hicieron perder Claro Por eso Él se siente engañado Y eso Pasó Y eso pasó En la mayoría De los pueblos Y después Que te engañan Aparecen unos leones Que dicen Que no Que Danilo Que el PLD Lo apoyó Que no No, no, no Es que usted Tiene que hacer Las cosas bien Siempre Y eso se veía Usted no puede Puedenme de relajo A mí Porque así como Ah Ah que Danilo Te dio una posición Sí pero Pero tú estás En la posición Porque yo me fajé A trabajar para ti Un pendejo Mira nos están despidiendo Para el viernes hoy Así que vamos a despedir El programa Y el próximo lunes Don Freddy Sandoval Estará aquí Así será Pues nada El próximo lunes Con el general Don Freddy Sandoval Hasta entonces El próximo lunes